Hola mis queridos ositos hermosos y bellos, hoy les voy a hacer un video que una osita me pidió que por favor enseñara, yo que soy muy tecnológica y siempre estoy buscando cosas innovadoras, como se utiliza o cual es la aplicación que utiliza mucho el TikTok para darle movimientos a las fotos, o sea para que sus seres queridos estén con ustedes, los abracen y estén ahí como si fuera real, miren yo les voy a enseñar como se hace, pero también les voy a decir unas cuantas cositas que ustedes deben de saber de estas aplicaciones, así que vamos a ver este video, en TikTok se ha vuelto muy viral estos videos, pero la gente a veces se pregunta que aplicaciones, porque no es como una sola aplicación que se da el efecto de que las fotos se muevan o que te abracen, no, miren primeramente para hacer que tu foto tenga movimiento, tienen que descargar esta aplicación, a veces no hay que descargarla, simplemente la buscan en Google, que se llame Bidoo, así como lo dice acá, te va a aparecer así en Google y le vas a dar clic a la primera opción, luego que vayas ahí, que te abra la aplicación, te va a aparecer este menú, ya una vez le abre ese menú que yo le mostré, le va a aparecer arriba, como en la partecita de acá, crear cuenta o acceder con tu cuenta de Google, ahí está el detalle, yo le voy a decir mi experiencia usando esta aplicación, no todo lo que se mira en TikTok así que se vea bonito, uno va indirectamente de una vez a poner sus datos, ¿verdad que no? Ustedes deben de crearse siempre una cuenta de Google que sea alternativa, que no esté relacionada con sus tarjetas de crédito, con su información personal, con nada de esas cosas, porque a veces uno por emoción va directamente a la aplicación y pone la información de uno y por eso es que a uno le roba la información, esa aplicación en sí no está para descargar, pero sí para utilizarla directamente de la página de Google y es muy sencilla de usar, pero te dice que te da 40 créditos, una vez ya tú terminas ese crédito tienes que pagar por la aplicación, puedes hacer como algunas 7 o 8 tomas de video así de... Entonces ya usted termina de editar, que ya se le acaban los puntos, entonces la aplicación aparece con el menú de gratis, pagar una mensualidad, pagar anual y hay la parte gratis que te dice que para utilizarla tienes que ver los anuncios o simplemente editar por los anuncios que te aparezcan porque es gratis, ¿verdad que sí? Pero siempre que le das a la opción de gratis muy pocas veces acceden. La aplicación sí hace lo que promete, pero es como que en el momento que tú haces el video con la foto, sí parece como si tus familiares estuvieran moviéndose, pero como que su cara cambia. Sí le deja la ropa, pero la cara, la expresión es como si fuera más animada. Si ustedes se fijan es un poquito como que la aplicación modifica la cara porque yo lo hice conmigo y les voy a enseñar las que hice, pero si realmente la aplicación promete. Nuevamente le voy a repetir cómo deben adquirirla. Si tienen una tablet, lo pueden hacer en la tablet. Lo único que si lo van a hacer desde el teléfono, siempre en la parte de acá, como en la parte izquierda, tiene unos tres botoncitos. Ustedes tienen que colocar su teléfono en modo de escritorio para que le funcione con el teléfono. Igualmente lo pueden hacer con una tablet, pero en modo de escritorio, porque si lo hacen directamente con el teléfono, como que la aplicación no cuadra y no encaja con la forma del teléfono, ¿verdad que sí? Siempre que la vayan a utilizar, poner el teléfono en modo de escritorio. Una vez que entran a la aplicación, le dan a los puntitos de arriba de Google y le va a aparecer el menú, como está acá, que tienen que poner en modo de escritorio para que la aplicación le pueda funcionar. Van a Google, escriben Bidoo, entran a la página. Una vez ahí, le va a decir acceder con su cuenta de Google y una vez le va a dar a creaciones. En la parte de arriba le va a aparecer crear o creaciones. Le va a dar un clic ahí y le voy a enseñar. Una vez entran a la página, como ustedes ven, el menú es muy sencillo. Lo voy a hacer una captura de pantalla para poder aquí enseñarles. Ustedes le van a dar a crear videos. Una vez le dan ahí, yo no tengo crédito actualmente porque no sabía que, o sea, funcionaba con un crédito, pero vamos a tratar de usar la parte gratuita, ¿verdad que sí? A ver si nos funciona. Le van a dar a crear videos, ¿verdad que sí? Vamos a darle. Le damos a crear video. Aparece este menú. En esta parte, en la parte izquierda, donde dice Bidoo, vamos a volver atrás. Cuando dice Bidoo, le van a dar aquí a cargar foto. Van a ir a su galería y van a cargar una foto. Primeramente, para que la foto se pueda mover y usted pueda salir de la foto, tiene que ir a Instagram. Vamos a ir a Instagram. Instagram, ¿verdad que sí? Aquí tenemos el botón de más. Una vez uno le da al botón de más, le va a aparecer estas opciones donde usted puede escoger una o dos fotos. Por ejemplo, yo puedo coger esta foto y esta foto y le doy a siguiente. Le voy a dar a este menú de acá abajo donde dice, donde está como para cargar la foto, ¿verdad que sí? Pero a veces en Instagram no funciona que las fotos quedan como muy distorsionadas y no quedan muy unidas. Para eso vamos a ir a otra aplicación porque hay que colocar la foto de su ser querido al lado de la suya para que esta pueda funcionar en la aplicación. Aquí en mi menú de herramientas yo tengo lo que es la College Maker, que es una aplicación para editar fotografías. Una vez estamos en la aplicación, le vamos a dar donde dice College, ¿verdad? Y aquí escogemos la foto. Vamos a poner la misma mía porque no tengo mucho creo. Vamos a ajustar las fotografías a ponerla una al lado de la otra, que queden bien cerquita. Después ustedes le pueden hacer una screen o simplemente descargan la imagen. Yo a veces lo que hago es hacer una screen por si quiero hacer varias fotos para que no me aparezcan los anuncios. de la aplicación. Luego descargo la imagen a mi teléfono y una vez descargada voy a ir nuevamente a Bidoo. Vamos a ir a Bidoo y aquí voy a acercar en donde dice imagen, le vamos a dar un clic y vamos a cargar la fotografía que ya subimos editada con Photo College o cualquier aplicación que usted tenga para unir fotos. Entonces vamos a poner el menú pequeño, por eso digo que tienen que ponerlo en modo de escritorio. Le van a dar aquí debajo, miren, aquí donde dice crear, pero yo no tengo crédito, pero vamos a darle a crear a ver si me da por lo menos la opción de crear gratis. Si le das clic y ve que no pasa nada, entonces tienes que ir al menú de arriba, pagar la membresía, la premium, la anual o simplemente la de mes a mes. Pero yo lo voy a dar a cancelar o podemos hacer lo siguiente. Le damos y le damos a suscribir, pero en vez de suscribir no pagando, le damos a la parte gratis, aunque esta nunca funciona. Mayormente yo le interesa que usted pare, ¿verdad que sí? Cuando le doy a la parte gratis, miren, no funciona. Pero igual ya ustedes saben, es simplemente para que ustedes vean cómo se va haciendo según vamos utilizando la aplicación. Si usted quiere pagar, por ejemplo, por la estándar, que son $7.99 al mes o por la que es Advance, que es $29 mensuales igual o la del año, que es la premium. Pero yo no pararía esto porque no sé. Es como que según dicen, mientras mejor es el pago más de calidad, será tu imagen, ¿verdad que sí? Pero es como les digo, esta aplicación funciona de esta manera. Si usted usa los 40 créditos que le dan una vez se le acabaron, usted no puede básicamente hacer más hasta que se suscriban, porque le doy a la parte gratis, pero no. A veces cuando le damos a la gratuita, lo que no aparece en este anuncio y ahí podemos editar, pero aquí veo que no me aparece nada. Por más que intenté hacerlo con la parte gratis, no funciona porque al principio cuando instalas, no como instalas, cuando entras y accedes a tu cuenta de Google te dan 40 créditos. Con esos 40 créditos tú puedes hacer 4 o 5 videos. Una vez se te acaba el crédito, entonces tienes que pagar por las suscripciones. Miren, yo le voy a dar una recomendación. Siempre que usted le vean estas aplicaciones que aparecen de la nada y es algo emocionalmente que uno lo ve y uno quiere hacerlo también, siempre usen una cuenta de Google alternativa, no usen su cuenta donde está toda su información personal porque nosotros no sabemos quién está detrás de estas aplicaciones. Si la aplicación funciona, yo creo que lo voy a dar algunos de los videitos que hice con fotos, pero, ojo, mejor graben a sus familiares mientras están vivos y miren esos videos, abracenlos, bésenlos. Mientras están vivos, ustedes los abrazan, los apapachan, se toman fotos, se ríen, lo graban cocinando y luego, porque no sabemos de mañana, ustedes van a poder tener esos videos y no estar pagando el día de hoy por algo que ustedes debieron de hacer en vida, ¿me entienden? Así que recuerden, para crear el video en sí, tienen que ir a una aplicación y editar las fotos, o sea, juntar las fotos de tu papá, de tu abuela, juntas, ya sea en Photo College o en Instagram, después ir a Google, escribir Bidoo, una vez en Bidoo, editar el video con los 40 créditos al principio, pero sí la aplicación hay que pagar. Hay una parte que es gratis, una vez se acaba el crédito, simplemente tienes que pagar. Y este es el video de hoy para ustedes, espero que hayan aprendido cómo editar sus fotos. Si tienen alguna pregunta, recuerda dejarle la barra de comentarios. Besos y abrazos. Un beso curioso, no siente que en la foto te va a ingresar, tú tienes que poner la opción. Muchas veces las fotos tienen diferentes reacciones, puede que la persona se ría o simplemente se mueva hacia un lado, simplemente pueda caminar y tocarte la mano o sonreír. ¿Estás buscando un video para aprender cómo hacer que tus fotos tengan un movimiento? Pues este video es para ti y lo voy a hacer muy rapidito y facilito. Simplemente besa Google, escribe la palabra Bidoo y A. Luego que estás en Bidoo, accede con tu cuenta de Google. Luego te van a dar 40 créditos. Una vez se te termine tu crédito, pues ya, tienes que pagar la suscripción o simplemente mirar cuáles de las opciones es para ti. Este es el video de hoy, así que besos y abrazos para todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.